Varios videos como este, realizados por investigadores, en el que se observa cargar canecas de combustible en una estación de servicio de Guaquillas, mientras el militar que debe custodiar aparentemente duerme, y luego en el seguimiento se descubre que el vehículo llega hasta las bodegas clandestinas ubicadas cerca del canal internacional, donde es descargado, sirvieron de evidencia para que el fiscal de delitos hidrocarburíferos de El Oro, conjuntamente con la policía especializada, organice un operativo relámpago. Es un procedimiento sobre mal uso y desvío de combustibles hacia el Perú. Más de 40 uniformados del GIR, GOE y criminalística, con el apoyo del helicóptero policial, intervinieron las gasolineras San Luis y Chávez. Se ha procedido a la aprehensión de vehículos que han sido evidenciados en actos ilícitos de tráfico de combustibles. También se hicieron efectivas cinco órdenes de prisión, entre ellas contra Luis Beltrán Aponte Córdoba, propietario de la estación de combustible San Luis. Y familiares de él, y más personas que se ha pedido oportunamente la orden de detención ante el juez. En el sector de las bodegas clandestinas, cuando el grupo de operaciones especiales retenía un vehículo cargado con canecas de diésel, fueron agredidos con piedras por el populacho que comercializa el combustible en la frontera. La operación continuó, ejecutando los allanamientos a dos propiedades. En la casa de Luis Aponte, más evidencias, tanques plásticos, y escondidos entre la maleza caletas para adaptar a los vehículos, a fin de burlar la vigilancia y el control en el tráfico de combustibles. En Guaquillas, Mario Pinto, Gama Noticias.